Embellecer a los muertos Embellecer a los muertos es un trabajo que pocos se atreven a hacer. Martel Zapián es un embalsamador gracias a su padre, y desde hace 12 años practica este oficio de manera profesional. Pues mi interés en este oficio sinceramente viene de toda mi familia, mi abuelo, mi padre. Yo entonces desde una edad muy joven, muy temprana, yo pues convivía con los servicios funerarios, a mi se me hacía normal ver pues cadáveres, pero en realidad cuando yo empecé de ayudante de embalsamador, tenía 16 años, entonces digamos tengo 12 años de embalsamador, pero cuando yo empiezo a embalsamar ya solo, de tomar mi curso, me graduo, es a los 19 años. ¿Cuál es el objetivo? Darle a la familia, intentar dejarlo, la presentación lo mejor posible, para que la familia pues tenga el, se lleve un recuerdo como la persona era en realidad. El embalsamamiento es un procedimiento funerario, pero nació como el arte de conservar los cuerpos después del fallecimiento, y preservarlos de la putrefacción por medio de sustancias químicas. El embalsamamiento consiste en retirar la sangre y ponerle digamos líquido preservador, que podríamos decir que es sangre artificial, para que el cuerpo no empiece el proceso de descomposición y se vea un color natural, como si la persona estuviera digamos pues de una manera pues todavía en vida. La gente muchas veces piensa que nosotros pues retiramos los órganos y los rellenamos con sábanas, acerrín, pero en realidad no. Nosotros si fallece de causas naturales digamos enfermedad por la edad, nosotros básicamente lo que hacemos es del centro de la tráquea, nos vamos dos pulgadas a la izquierda y buscamos lo que es la carotilla primitiva y la vena, la yugular, inyectamos este líquido arterial, de como les mencioné antes depende del color de la piel, de la edad, de la enfermedad, se toma en cuenta que líquido es el que se va a utilizar y por la vena drenamos la sangre. ¿Qué tipo de instrumentos se utilizan? Nuestros instrumentos básicamente son muy parecidos a los que usan los cirujanos, usamos bisturí, cánula de inyección, separador de tejidos, forceps, un trocar que es para retirar gases de la parte torácica abdominal, eso es lo que usamos nosotros. ¿Hay temporadas altas? Sí, pues nuestra temporada alta por decirlo de una manera es a partir de noviembre, lo que es toda la temporada de frío es la temporada digamos alta para nosotros, que es cuando desgraciadamente vienen las enfermedades respiratorias, las depresiones y desgraciadamente es nuestra temporada digamos alta. ¿Te ha tocado un caso que te haya impresionado? Sí, me han tocado casos que me impresionaron, en especial de unas niñas hermanitas que pues fallecieron en el mismo día, fue un incendio en su casa y fallecieron y ese es el que más me ha impactado, más que nada fue emocional lo que me impactó, no tanto lo que vi. Será por eso que uno debe de parecer íntegro ante la muerte, hasta el final a una mera apariencia de la vida. Con imágenes de Ricardo Rodríguez, Telediario, Saúl Vigil. ¡Suscríbete al canal!